El tema, sucedió un accidente en la circunvalación entre Rancagua y Cap de Vila. Allí está Juanpi y la avise porque envistieron a un policía que estaba haciendo controles. Hola Juanpi, buen mediodía. ¿Cómo estás Petete? Muy buenos días. Exactamente, ocurrió cerca de las once y media de la mañana, anillo interno de circunvalación kilómetro tres, entre lo que es el puente Rancagua y Cap de Vila, un control que es habitual de hace muchos años de la policía caminera. Lo decíamos, cerca de las once de la mañana se están realizando los procedimientos habituales que realiza el personal de la policía caminera, cuando de repente uno de los agentes observa un Ford Falcon color azul que se cruza desde el carril interno hacia el externo, y es allí cuando intenta detenerlo y el Ford Falcon no detiene su marcha y lo atropella. El comisario, el agente de la policía podemos decir que está bien y el conductor de este vehículo adujo que se quedó sin frenos, pero para más detalles y más precisiones vamos a hablar con el comisario, inspector Mariano Baisti. Buen día, ¿cómo le va comisario? No te va, buen día. Bueno, esto ocurrió más o menos como lo contábamos, cerca de las once de la mañana, ¿cómo se encuentra la gente? ¿Qué fue lo que pasó? Aproximadamente once y cuarto de la mañana nosotros nos anoticiamos por el compañero del efectivo atropellado solicitando una ambulancia acá en este control de tránsito ubicado en el kilómetro 3 de avenida Circunvalación, anillo interno. Una vez que se llega personal a colabora, tomamos conocimiento de que este vehículo Ford Falcon lo hacía por el carril central cuando se estaba tratando de orillar, fuera de banquina, otro vehículo para labrar un acta de infracción. En ese momento este vehículo hace una maniobra brusca de evasión, traspasa los conos y aparece en el carril de sobrepaso a gran velocidad. Este efectivo atropella o este oficial intenta detener la marcha de este vehículo y es embestido y arrolla unos 20, 25 metros. A posterior, bueno, ya un poco más tranquila la situación, nos pone en conocimiento esta persona, el conductor, que se habría quedado sin freno y para evitar una colisión por alcance con el otro vehículo que tenía adelante, hace tamaño evasivo y bueno, cuando intenta controlarlo el personal policial, tampoco logro frenar y lo embestido y lo arrolla un par de metros hasta que logra detener la marcha en el cánter o central. O sea, ¿en cuánto es tu oficial? Y tiene politraumatismo, fue asistido por un servicio de emergencia y trasladado a la clínica Belisafir para otros estudios de rigor. ¿El conductor fue demorado? ¿Cuál es su situación? No, el conductor se le hizo el control del colem y en el lugar, arrojo resultado negativo y bueno, debido a que en este accidente hay una persona lesionada, fue trasladado a la unidad judicial de accidentología vial para continuar los trámites. Le pregunto, comisario, por el tema de la seguridad del personal policial, ¿cómo ubicarse en cuanto a los conos, teniendo en cuenta de que es un carril que es bastante rápido, para tratar de que los policías puedan realizar su labor de manera segura? Bueno, es un control que hace muchos años que está acá en el lugar, la mayoría de las personas que circulan por la circunvalación lo deben haber visto habitualmente, hay más de 200 metros de cono, hay cartelería al inicio del control, que nos hace a nosotros como usuarios la obligación de empezar a adecuar la velocidad, ya que a partir del primer cono yo estoy dándome cuenta que hay una situación, hay un evento más adelante, hay que adecuar la velocidad para que el personal policial pueda trabajar. Es una vía rápida, la circunvalación, los controles son habituales y el personal tiene que estar realizando este tipo de controles. El personal está al costado del cono, está con los bastones lumínicos para hacerle la señal a los conductores de que aminore la velocidad o que se orillen fuera de máquina para un control más exhaustivo. Muchas gracias, comisario. Gracias a ustedes. Comisario, inspector Mariano Baistig, entonces con todo este panorama que ocurrió cerca de las 11 y cuarto de la mañana, aquí lo que es avenida de circunvalación en este control habitual de la policía caminera, un conductor que se trasladaba en un Ford Falcon azul, pierde los frenos, pierde el control y es allí que atropella a este oficial que por suerte tenemos que decir que tiene heridas leves y nada grave. Adelante ustedes.